La Liga contra el Silencio, una alianza de periodistas de investigación, halló un expediente judicial que vincula a los miembros del clan político Char con una organización criminal liderada entonces por Alberto Gamboa, alias El Caracol. Las actividades ilícitas tendrían relación con el tráfico ilegal de marihuana y cocaína en Barranquilla. Además, según la investigación, los integrantes de la familia no solo movían la droga, sino que lavaban activos y hacían testaferros para los miembros del cartel. Los documentos en los que aparecen estas revelaciones pertenecen a un expediente judicial que abrió el Cuerpo Técnico de Investigación contra alias El Caracol, un temido narcotraficante que fue extraditado en el año 2000 a Estados Unidos. Pero no solo eso, señores, porque tendrán también que enfrentar un nuevo proceso penal, esta vez por uno de sus almacenes olímpica SEA, ubicado en el Centro Comercial Portal 80 de Bogotá, luego de que se conociera la sentencia contra una señora llamada Gloria Ester Peñaranda, se queda liquidadora del Instituto Nacional de Crédito Territorial, en la que la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá la condenó a 72 meses de prisión y a la cancelación de una multa de casi 2.400 millones de pesos. Esta sentencia corresponde al delito de peculado por apropiación a favor de terceros, a favor de los Char, en los que el almacén olímpica habría obtenido una exorbitante ganancia al haber comprado hace 20 años un terreno en valores muy inferiores al que debió cancelarse en su momento. Así lo dio a conocer el periodista Daniel Coronel en su columna este domingo en la revista Cambio, en la que reveló que el gigantesco Centro Comercial Portal 80 de Bogotá y su ancla, el superalmacén olímpica, ambos propiedad de las sociedades controladas por los Char, están construidos sobre un terreno comprado a una entidad estatal por un precio sustancialmente inferior al real. Esta compra irregular de la familia Char ya había recolectado hasta un 300% de ganancia según lo reveló Daniel Coronel. Se demostró que Olímpica obtuvo una ganancia de más de 10 mil millones de pesos porque el bien lo habrían comprado cerca de 2 mil millones de pesos. Posterior lo vendieron a un valor casi tres veces más del que lo compraron. Así que de manera consecuente el Tribunal Superior de Bogotá compulsó copias para que la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía determine si es legal o injustificado el enriquecimiento por parte de Olímpica S.A. De un señor que es candidato presidencial, que nunca va a los debates, que siempre da entrevistas en gafas y en una cachucha que le debe oler a cachupe. Increíble. Un cobarde de primera que acabó de decir que su primer acto como presidente sería pedir la extradición de Aida Merlán. Recordarle al señor que este gobierno se la pidió, pero al señor Guaidó. Dios.